Vamos a continuar matando hombres pájaros y comiéndonos sus huevos. Uy, que mal suena eso. No vamos a dejar ni un puñedero hombre pájaro vivo. ¿Qué faltaba? Por aquí abajo. Por aquí. ¡Hombres pájaro! ¡Pájaro! No puede ir de ahí. No me jodas. Me dan comida encima. Me como a su descendencia y me dan comida. ¡Qué bueno! A ver, la flecha que no se me pierda. Que es suficiente mal vamos de flechas como porque encima se pierdan. Ahí hay uno. Es que lo estaba viendo. Y no sabía por dónde me iba a venir. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Vamos bien. Al menos esto no es personal. Hijo de puta. Uno en uno no pueden y ahora vienen de dos en dos. Por ahí viene otro. Vamos a curar un poquito. Coño. Aquí viene otro. Pues nada, esto se necesita. ¡Una bola de fuego! ¡Ay, que no puede! ¿Verdad? ¡Qué mierda de carriera! ¡Uf! ¿Qué comas? Ponte gordito y hermoso. Tú también. Bueno, de abillar de guerrero no. Mira, mierda que no me dan una alabarda. O lo que sea. Que llegue de la segunda fila. Joder, macho. Que después de cada combate... ¡Hostia puta! Anda, que vienen pocos. ¡Vamos! 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 No, vámonos, vámonos. Vamos a dormir un poco. Que habían tres o cuatro por lo menos. Es lo que pasa cuando desmatas a la descendencia, ¿verdad? A ver si puedo hacer que vengan de uno en uno. ¡Venga! 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 Bueno, aquí hay otro grupo esperándome. Ahí hay otro grupo esperándome. ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! Gracias por ver el video. 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 Vale, he perdido una flecha aquí. Gracias por ver el video. Vale, mira que son resistentes los cabrones. Mira, me he equivocado. Bueno, me vais a dejar recoger las cosas o no. ¿Qué rollo por aquí? Cuchillo por allá. Cuchillo por allá. Perrolo por aquí. Cuchillo por allá. Perrolo mágico por aquí. Cuchillo por aquí. Y petrolo mágico por aquí. Vale, ya hemos terminado aquí. Vamos a ver. Aquí estaba esta puerta. Y esta puerta que nadie es capaz de esforzarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me piden estas puertas? ¿Por qué me piden estas puertas? Será por el otro lado. Vamos a ver por aquí. Esta tampoco. Pues nada. Vámonos. ¡Ey! Un Kenku. Y yo sin curarme. Están subiendo todos menos los míos Bueno, pues entonces, vámonos al siguiente nivel Vamos a ver Al final he pisado la trampa Bueno, un mal que he pasado rápido Siguiente nivel es por aquí ¡Pia! Esta sí me ha hecho daño Descansar el grupo Sí Pam, pam, pam Pam, pam Salvar Y por cierto, vamos a ver si puedo aprender algo más Cuatro, dos, uno, nada Pedir conjuros Antares no subía de nivel Pedir conjuros Chilato Cinco, cinco Ah, aquí puede pedir uno más Vamos a poner el ruego a ver para qué es Pedir conjuros Cinco, cinco Y lo mismo al ruego Y lo mismo al ruego Vale Vamos a ver Vamos al siguiente nivel A ver qué encontramos Coño, pues no hay un siguiente nivel Estamos en la misma Estamos en la misma Vale Hay que tirarse por Los agujeros estos Coño Coño Tengo que tirar cosas Y ahora tendré que tirarme por el otro, ¿verdad? Y volver a hacerme daño Aunque te lo van de vida bien No, por esto ya me he tirado Ahora toca tirarse por este de aquí Aquí está la otra llave Entonces, ahora ¿Dónde estaba El juego de las llaves? El juego de las llaves estaba Aquí Aquí Y cómo no Un Genku Puto sombra Pájaro Ay, mierda Y encima Y ahora Aquí hay otra llave Necesito otra llave ¿Dónde está? Entonces, ¿para qué coño quiero Un latrón Si no es capaz de forzar una llave Vamos a ver Pone que necesito una llave Pero aquí no me quedan más llaves Por Por mirar Ya lo he intentado Y me dice Que intento fallido Intento fallido Intento fallido Sí, pero más o menos A ver por dónde cae Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar a ir otra vez A las puertas Esas que estaban Cerradas A ver si somos capaces De abrirlas Porque es lo único Que veo Que me falta Por investigar Como no Como no Aquí están nuestros amigos Espera que viene otro más A la fiesta Venga 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 Alas, ya me he quedado sin Sin varita Espérate que me están atacando En la fiesta Espérate que me Y En López Cuidado ¡Qué poco que ha faltado! ¡Qué cabrones de mierda! ¿Cuánto he dormido? ¿80 horas? Ahí vienen. Ojalá que se bata con la comida. ¿Cuánto he dormido? ¿Cuánto he dormido 2080 horas ahí como el que no tiene nada mejor que hacer? Porque como no tienen que salvar el mundo ni nada... Tengo que ordenar las bolsas, la verdad. ¿Cuánto he dormido 2080 horas ahí como el que no tiene nada mejor que hacer? ¿Cuánto he dormido 2080 horas ahí como el que no tiene nada mejor que hacer? ¿Cuánto he dormido 2080 horas ahí como el que no tiene nada mejor que hacer? Si no me olvidéis dejo ni recoger todos los objetos cabrones Vale, ya Dejadme recoger las cosas ¿Quién tiene hambre? A ver, ¿quién más tiene hambre? ¿Quién más tiene hambre? ¡Gordios! Toma un poco los dardos ¿Qué me ha pasado? A ver, aquí no hay nada Vamos a ir por arriba a ver si hay alguna caída o algo Bueno, aquí habían caídas Vamos a mirar a ver qué pasa ¡Abajo! ¡Chep! Ya está Vale Mierda Un puto Kenku ¿Dónde? Aquí No he descansado, ¿verdad? No O sea que esta ahora es inútil completamente ¡Chep! 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 Por aquí no hay nada. Bueno, un anillo. Por aquí ya estamos. Vamos a ver qué pone por aquí. Pone que hay un pulsador. Ah, sí, míralo. Más caída. Pergamino de monje, de espada y ameante. Otro que hay en Q2 cojones. Y sin haber descansado. En contacto con este... Descansa el grupo. Es que esta es la única zona que me falta por investigar. No sé. Vamos a ver. Míralo, míralo. De 51 a 52. 52 horas descansando los cabrones. Y aquí no hay ningún... Vale, pues me falta una puerta todavía por abrir. Vamos a abrir por arriba a ver si hay alguna caída más. Que no he abierto este. A ver. Hemos caído por aquí. Sí. Esto era así. Vale. Creo que más o menos por aquí. Perfecto. Hola, qué encudeos cojones. Vamos a ver. Qué encúmenos. Vamos a ver. Qué hay por aquí. Por aquí hay una bajada muy grande. Nada, nada. Hostia, abrazaderas. Bien. Aquí. Pero no hay ni una puñetera. No hay ni una puñetera. No hay ni una puñetera. ¿Dónde estás? Aquí. Mierda, en dios, el ratón de los cojones. Míralo, ¿qué pasa ahora? Aún no Son unos cabrones estos, desgraciados Y la puta llave, ¿dónde coño estará? A ver Míralo, ¿qué pasa? Tengo investigado a la puñetera mazmorra Pase aquí Oh, yeah Míralo, ¿qué pasa? Vale Creo que ya sé lo que pasa Los pergaminos estos no los necesito En realidad No los he utilizado nunca Y solo me están ocupando espacio aquí Así que vamos a perder un poco de tiempo Ordenando el inventario Necesito Necesito unos 15 A ver, la hecha para allá Unos 15 dardos Menos el de adamantita El de adamantita no lo voy a tirar Este no Este aquí guardado Son 6 Son 6 7 8 9 10 11 11 También sirven cuchillos Pone Entonces sí Tengo entre 15 y 20 cuchillos Más todo lo que hay por ahí tirado Voy a coger el que había por aquí tirado Donde estaba Por aquí Aquí Y así más seguro Ahora vámonos 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 Eh, había descansado, ¿verdad? Sí Me da otro dardo Pues ahora para saca ¡Hola! Cuanto tiempo sin ver Son putos pájaros Con una bola de fuego Tendrían que salir ardiendo Las plumas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora, sigamos. Para-papam, 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 para-papam. Tú no, coño. ¿Dónde está el honderón aquí? Cuchillo bueno. Perrolo. Cuchillo. Cuchillo. y ahora vamos a coger esto de aquí también oigo pasos y no tengo ganas de pelea aquí ya estoy hasta el juego de tantos estos son palos un palo y otro palo vale 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 un cuchillo la daga la valita mala aquí está la llave bien bien hostia que escudo más chulo cojones hasta dónde me va a llevar esto y una habitación secreta y curar gran herida aquí ya está mira por aquí hay más una masa más que es hoy que bien no pues está aquí esta es la masa que he cogido antes ya no me quedan muchos dardos bueno de hecho ya no me quedan dardos tengo que gastar cuchillos bueno pues ya está hola ya me he encontrado la llave me he liado por aquí mmm dos dardos más ah coño que se han repuesto a ver a ver dónde era a ver dónde era ahí está la llave hola me he dejado bien y la bajada hostia puta que se me costó bueno vamos a descansar el grupo salvamos y hasta ahora 10 11 12 25 25 25 25